El programa Aprendamos Todos a Leir es una iniciativa que nació en el 2014 con el apoyo del PID, específicamente de Baracio Álvarez de Villana Vegas, con la Universidad de Harvard, con Felipe Barrera que ahorita está en la Universidad de Van Vandepid, con el CONFA, el doctor Juan Eduardo Zuluaga y su equipo, con la Alcaldía de Manizales, su Secretario de Educación, su equipo de calidad educativa de la Fundación Educator, el equipo de educación liderado por el doctor Juan Pablo Baramillo. Y nació con el ánimo de trabajar en un flagelo que tenemos en nuestra educación, en nuestro país y que sucede de manera similar en Latinoamérica, y es que los estudiantes no leen de manera adecuada. Recibo como respaldo de este programa un reconocimiento muy grande y es el premio WISE, que es el premio más importante que hay en el ámbito educativo a nivel mundial y premia a las iniciativas que tienen los enfoques más innovadores y pertinentes para los retos de la educación mundial. Este premio nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, queremos darle gracias a los aliados y a todos los que han participado en este programa.